¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a su casa, bienvenidos como cada día a Onda Algeciras Televisión. Estamos en directo, programa número 144, en el que les cuento que la bajada de las tasas de incidencia del COVID-19 se mantiene una jornada más en el campo de Gibraltar. Os cuento que ayer miércoles se registraron en el campo de Gibraltar 78 nuevos casos de coronavirus y cuatro fallecimientos, según los últimos datos facilitados por la Consejera de Salud de la Junta de Andalucía, que por cierto, el Consejero de Salud está en Algeciras. En un ratito conectaremos en directo con la rueda de prensa que está ofreciendo en este mismo instante desde el Hospital Punto Europa, pero os sigo contando los datos en cuanto a la incidencia tanto en la comarca como en Algeciras y os cuento que el dato positivo es que en las últimas horas se han producido 285 altas en el conjunto de la comarca, por lo que también los casos activos, es decir, las personas que actualmente tienen el virus, bajan ligeramente hasta los 7.680. Desde el inicio de la pandemia se han notificado en el campo de Gibraltar 17.361 contagios, de los que se han curado 9.312 personas y han fallecido 399. Eso en cuanto a datos comarcales, pero si ponemos el foco en Algeciras, les cuento que según los últimos datos que manejamos en la ciudad se han detectado en las últimas horas 45 casos y son ya 7.312 las personas que han padecido la enfermedad desde marzo. La cifra de fallecidos se sitúa en 179 víctimas mortales y la cifra de recuperados se eleva hasta los 4.011. La tasa de incidencia cada 100.000 habitantes continúa la baja y ya estamos en los 580,1 casos cada 100.000 habitantes. Pues señores, estos son los últimos datos que manejamos, datos de ayer miércoles, en cuanto tengamos la incidencia de hoy jueves, os lo trasladaremos a la mayor brevedad. Antes hablamos de más temas como cada día en su casa, como cada día en Onda Algeciras Televisión. Comenzamos. Pues 12 y 25 minutos de la mañana empezamos contándoles que el consejero de Salud y Familiar Jesús Aguirre está visitando hoy las obras de mejora y modernización realizadas en el hospital punto Europa de Algeciras. Nos vamos en directo hasta el centro hospitalario. Escuchamos al consejero Jesús Aguirre. ...de diagnóstico. Voy a dar las cifras de hoy que hemos dado, que va a salir en el comunicado de prensa a lo largo del día. Actualmente ya son cifras de Andalucía y luego hablaré de vacunación. Actualmente el número de pacientes hospitalizados bajamos de 3.000. Estamos en 2.943. De ayer a hoy han bajado en 248 pacientes hospitalizados a nivel de Andalucía. Es una bajada muy, muy importante, pero a nivel de UCI igual. En la ocupación en UCI estamos en 624, con una bajada de 19 pacientes menos en UCI. A nivel de Cádiz hemos bajado de los 500, estamos en 499, el número de pacientes COVID que tenemos actualmente en toda la provincia de Cádiz, con una bajada de 42 y a nivel de UCI una bajada de 9, con 9 menos en UCI, con una, a nivel de toda Cádiz, con 93 pacientes. A nivel del hospital que estamos, lo sabe perfectamente el gerente, hay 92 pacientes actualmente en UCI y 14 que tenemos, perdón, 14 en UCI y 92 pacientes que tenemos en el conjunto de hospitalización a nivel de todos. A nivel de casos confirmados de toda Andalucía, hoy declaramos 1.803 casos confirmados en Andalucía y fallecidos, una cifra altísima, una cifra muy alta, 83 fallecidos. Un fallecido en muchos, 83 son muchísimos. Esta cifra viene como consecuencia de todo eso hace 15, 20 días cuando declaramos esos 7.000, 8.000 casos positivos. Al final la mortalidad es 1,6% y fallecen por desgracia un volumen y hoy tenemos que declarar un volumen alto. Eso nos llama a un toque, es decir, que estamos en plena pandemia, que no nos bajemos la guardia, ni mucho menos, ni pensemos que porque las cifras sean de bajada importantes tengamos que bajar la guardia, ni mucho menos. Estamos en plena pandemia. Actualmente la incidencia, la incidencia acumulada a nivel de Andalucía, hoy, a fecha de hoy acaban de salir las cifras ahora mismo, está en 372,24 la incidencia acumulada y a siete días, que es muy importante, está a 131. Luego, posiblemente, la tendencia es clarísima, que en 14 días estaremos posiblemente por debajo de 250, que es el umbral de gran peligrosidad desde el punto de vista de incidencia acumulada. A nivel de Cádiz, la incidencia acumulada está de toda lo que es la provincia en 493,31. La ocupación hospitalaria a nivel de Andalucía está en un 16,5% y a nivel de UCI en un 32,3% del volumen total de cama. Está un poquito por debajo de lo que es la media a nivel del resto de las comunidades autónomas. Bien, y a nivel de residencias, cada día son más las residencias que tenemos libres y ahora mismo ya el 95,5% de todas las residencias las tenemos limpias, limpias de COVID. Me voy a parar un poquito en la cepa británica, ya que la cepa británica, donde empezamos a detectar la primero, no fue aquí. La primera detección de cepa británica fue el agua residuales de Granada, allá por la última quincena del mes de noviembre. Ahí vimos las primeras secuenciaciones genéticas, que lo hacemos en el Hospital San Cecilio, en el Hospital Virgen de Rocío, ahí vimos las primeras secuenciaciones de cepa británica. Pero aquí tuvo, esta es una zona explosiva, tuvimos un gran contagio por comunicación, me estoy refiriendo a toda la área de Gibraltar, con comunicación, por la comunicación con el Peñón. Hubo un flujo de personas no controladas, no controladas desde el punto de vista de PCR o de T de antígeno, y supuso una expansión de la cepa británica en la zona muy importante. Actualmente, a nivel de toda la comunidad autónoma de Andalucía, la cepa británica es el 41%. Es la primera vez que voy a dar la cifra esta, el 41%. Pero viendo la velocidad de crecimiento que tiene la cepa británica, será mayoritaria dentro de una semana o diez días, habrá desplazado a la cepa UAM y será la mayoritaria la cepa británica en Andalucía. Aquí, en el campo de Gibraltar, ya hay mayoritaria. Aquí hay mayoritaria y actualmente lo que nos da es que el 51% de los contagios que tenemos aquí ya es de cepa británica. La cepa británica, que sepan ustedes, bueno, que tiene una mayor capacidad de contagio, no está demostrada que tenga una mayor virulencia y lo que sí sabemos de forma fehaciente es que las vacunas previenen contra la cepa británica. Tenemos, hay otras cepas, como ustedes saben, son la cepa sudafricana o la cepa brasileña y otras que van emergiendo, emergiendo, pero quizás el que tengamos ahora mismo un volumen alto de cepa británica hace que sea, se potencie, se haga predominante y posiblemente impida la llegada o el desarrollo de otro tipo de cepa. Eso es lo que ayer estuvimos hablando en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Pero no podemos bajar la guardia ni mucho menos, ni mucho menos, ya que es mucho más contagiosa. De ahí que los consejos territoriales de alto impacto a nivel autonómico no tienen previsto bajar la presión referente a evitar el contacto entre personas o la movilidad entre personas. A nivel de vacunas, y ya con esto voy terminando, a nivel de vacunas hemos administrado, en Andalucía hemos pasado, ayer pasamos de las 500.000, estamos ahora mismo en 507.334 vacunas y la pauta completa lo que es inmunización, una cosa es vacunación y otra es inmunizar. Inmunizar es cuando ya has puesto las dos vacunas y ya ha pasado una semana, donde ya tienes suficiente volumen de anticuerpos para que no se desarrolle el virus. A nivel de pauta completa estamos en 202.000 andaluces tienen ya la pauta completa y a nivel de Cádiz hemos administrado hasta ahora 71.565 vacunas y la pauta completa 28.371. Y el último dato que doy ya, pues si no me riñen los míos de prensa, pues dicen que hablo mucho. Estamos ahora vacunando por la cohorte, por los grupos etarios o por la franja, por encima de 90, empezamos por 93, 90, estamos llamando 85, 80 grupos de vacunación. Hemos vacunado hasta ahora en Andalucía un total de, llevamos muy poquito de día, pero llevamos 38.531, no pacientes, sino personas, por encima de 80 años que lo estamos haciendo en los sitios, normalmente en auto COVID vacunación, que es donde estamos actualmente trabajando. Aparte, mayores de 80 años, con doble dosis tenemos ya, hay 23.136, pero son de las residencias, que las residencias ya están acabadas en un 100% de esa segunda dosis. Me estoy refiriendo a aquellos que estamos llamando por teléfono con movilidad, que van en el coche y que están yendo a vacunarse. A nivel de toda Andalucía son ya un volumen de 38.531 y vamos a una gran velocidad. Lo que nos falta que hay vacunas. Tenemos los sitios, tenemos el personal perfectamente cualificado, tenemos material de sobra, lo tenemos todo perfectamente estructurado. Tenemos el plan 500.000 una semana. Ayer se lo decía yo en el Consejo Interterritorial de Salud a la Ministra. Lo que necesitamos es saber perfectamente cuándo nos van a llegar las vacunas, cuántas nos van a llegar las vacunas y de qué tipo nos van a llegar las vacunas, ya que si las vacunas que nos están llegando son las transénecas, tenemos que utilizarlas en cohortes o en población menor de 55 años. Y si son Pfizer o Moderna, Moderna ya nos ha dicho que no nos mandaba esta semana tampoco, pero bueno, si son Pfizer la estamos utilizando en personas mayores de 85, 80 años, según el corte que vayamos dando poco a poco. Esperemos tener el máximo de personas vacunadas en el mínimo de tiempo, que es lo único que nos daría una seguridad que estamos luchando, que vamos a prevenir esa cuarta ola que tanto le tememos. Luego desde aquí lo único que os pido a todos es muchísima prudencia. Vamos a ser muy… las medidas que tomemos de apertura van a ser con mucho cuidado, con mucho tiento. En un principio no barjamos nada hasta después del día de Andalucía y luego ya decidiremos, según la evolución que tenemos, si tomamos alguna medida de corte aperturista, al menos dando un poquito más de libertad a todos los andaluces. Muchas gracias. Gracias. Si hay alguna pregunta… Sí, por favor, consejero. Buenos días. Buenos días. Pues ya estaban escuchando al consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, que ha visitado esta misma mañana, está visitando precisamente en estos mismos instantes el Hospital Punto Europa de Algeciras y ya han escuchado alguno de los titulares que ha dejado el señor Jesús Aguirre. Por ejemplo, que estamos en plena pandemia, que no podemos bajar la guardia, que tengamos muchísima prudencia. También ha dado algunos datos en cuanto a la incidencia a nivel autonómico y a nivel provincial, por ejemplo. Un buen dato es que hay 19 personas menos en la UCI en el conjunto de la comunidad de ayer a hoy y 248 personas menos hospitalizadas y ahora mismo son 2.943 las personas que actualmente, que a día de hoy, se encuentran ingresadas en los hospitales andaluces a causa del COVID-19. También lo comentaba al final de la intervención Jesús Aguirre, antes del turno de preguntas, que hasta el día 28 de febrero, hasta el día de Andalucía, no van a tomar ninguna decisión en cuanto a cierres perimetrales. Así que Algeciras, pues, seguirá cerrada perimetralmente hasta que ya el último día de mes, el día 28, pues, se reúna el Comité de Expertos de la Junta de Andalucía y dictamine y decida si finalmente, pues, esos municipios que bajan de esa tasa de incidencia por debajo de los 500 casos cada 100.000 habitantes, pues, se reabren o no a la movilidad. Pues, señores, esto, el informativo de las dos de la tarde, los compañeros, pues, ampliarán todo lo que ha dado de sí esta visita del consejero Jesús Aguirre a Algeciras. Pero antes, os cuento, atentos a estas imágenes que van a ver a continuación, porque agentes de la Policía Nacional acudían ayer tarde sobre las seis aproximadamente al edificio Ocupa, situado entre el secano y la calle María Oxiladora, tras ser llamados al encontrar en su interior a una persona fallecida. Al parecer, se trata de un hombre de unos 60 años que frecuentaba este bloque de pisos que se encuentra ocupado desde hace bastantes años. Según hemos podido saber, el hombre llevaba unos tres meses viviendo en este edificio, que se encuentra en unas pésimas condiciones de salud. Asimismo, todo hace indicar que no se trataría de una muerte violenta y, de momento, se desconocen las causas del fallecimiento. Hasta el lugar, como ven en pantalla, se trasladaron los servicios sanitarios, agentes de la Policía Nacional y responsables judiciales. Pues, señores, cambiamos ahora de tema. Un colectivo de profesores de Algeciras han conseguido más de 25.000 firmas para exigir a la Consejería de Educación medidas de protección frente al COVID-19. Nos vamos en directo hasta la subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. La ven en pantalla nuestra compañera Carmina Iglesias. Carmina, van a entregar estas firmas al registro de la subdelegación de la Junta. Muy buenas tardes. Así es. Buenas tardes. Saludos, Adrián. A ti y a toda la audiencia de Onda Algeciras Televisión en Redacción Plus. Acaban de entregar hace pocos minutos esas 25.000 firmas que ha recogido un colectivo de profesores de la ciudad de Algeciras. Representante de ese colectivo que ha conseguido reunir 25.000 firmas para pedir exigir protección sanitaria frente a la COVID-19 en sus lugares de trabajo. Está con nosotros María Jesús Páramo. Ella es representante de este colectivo de profesores. Muy buena, María Jesús. Hola, buenas tardes. Solamente una aclaración que esas 25.555 firmas no son solo de Algeciras ni de Cádiz. Son de toda Andalucía. Son profesores de toda la comunidad autónoma de Andalucía los que estamos solicitando esa protección indispensable que necesitamos en este momento. ¿Esa protección que pedís en concreto qué es? Son las mascarillas FFP2 porque son las únicas que está demostrado científicamente que nos pueden proteger contra el contagio. Tenemos que tener en cuenta que la ratio dentro de los lugares cerrados es muy reducida en lugares públicos. Sin embargo, las aulas, pues dependiendo del centro, puedes tener 15, 20 o incluso 35 alumnos como algunos firmantes han dejado por escrito. Aparte de las mascarillas. Aparte, bueno, las mascarillas nos protegerían de esos contactos estrechos que tenemos, como se pueden producir en un hospital o se pueden producir en una delegación, en lugares donde hay contacto estrecho con alumnado. Creo que también pedíais y os reivindicabais que se os introdujeran en el grupo de riesgo para poder ser vacunados. Bueno, no grupo de riesgo, pero sí indispensable, ¿no? Sí, lo que sí que reivindicamos es que la Junta de Andalucía, cuando nosotros empezamos, esto no es algo nuevo de hace cuatro semanas, llevamos desde el principio de curso solicitándolo. Cuando nos hemos dirigido a la Junta para preguntar por qué no nos dotan de estas mascarillas, nos dicen que nosotros estamos considerados en riesgo uno, es decir, que no tenemos riesgo. Entonces, el problema es que no solamente son las clases en las que tenemos muchísimo contacto, ten en cuenta que nosotros vamos de una aula a otra con distintos alumnos, damos a lo mejor cinco horas de clase distintas en cinco grupos distintos, a lo que hay que añadir que hacemos guardias. Durante las guardias tú tienes que atender a cualquier alumno que se encuentre mal o algún alumno que le hayan llamado y le hayan dicho, oye, ha sido contacto estrecho, papá, mamá, ha dado positivo... Gracias. 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 Gracias.